Beatriz Salo, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, encantado de recibirte. También, además de lo que anuncié, vamos a conversar un poco de tu nuevo libro, porque es el que le voy a regalar al invitado que viene después. Pobre. No, está bien el libro, está muy bien. Y yo creo que le va a gustar mucho. Bueno, Brandón se interesa por la política, entonces quizás sí. Sí, vos sabés que pienso mucho el libro para el invitado. Y traje otro, y después crucé los datos en una entrevista, y la que sigue me parece que si me haces una dedicatoria tengo regalo para Brandón y después. Seguro, seguro. Bueno, muchas gracias. ¿Te costó elegir cinco libros para contarnos un poco de qué era la literatura argentina? No, no me costó, porque si vos pensás que podés elegir cinco libros de Borges, por ejemplo, o cinco libros de Saer, y estar hecho ya con eso, no cuesta. Pero traté de elegir libros de autores diferentes. A ver, sin orden, sin orden. Vamos a ir a Saer, que lo acabo de mencionar. Primero de los libros recorriendo literatura argentina con Beatriz Salo. Nadie, nada, nunca. Primera edición. Es un tofecino. Primera edición, 1980, hecha en México, no se hubiera podido editar en la Argentina. Ese libro es una gran imagen, una gran alegoría, de la muerte en la Argentina de los años 80. Saer la pone en escena como un loco que mata caballos. No se sabe por qué, pero aparecen los cadáveres de los caballos. Y un hombre en la costa que le piden que tenga guardado un caballo, como se guardaba a un militante para protegerlo de la muerte. Un libro donde la escritura de Saer es perfecta, como siempre, pero acá es el... quizás sea el primero donde logra esa concreción, después esa concreción sigue, esa perfección sigue. ¿Cómo le contarías a un lector interesado que nunca pasó todavía por la obra de Saer? ¿Quién fue? Yo más bien le haría una recomendación, un libro que no traje. Diría que empiece por Cicatrices. ¿Sí? Una novela juvenil de Saer. Es el mismo mundo de Saer, el mismo mundo de la ciudad de Santa Fe, el mismo mundo de esa gente que vaga, se desliza por la ciudad hablando, conversaciones completamente, por momentos inverosímiles, nada realistas. Pero es una novela juvenil, más viva, más conectada, digamos. Entonces, ese sería el primer libro del regalo. Que le digo que lea. Bueno, me encanta. Nosotros después tenemos uno más para recomendar, coincidencia buenísima. Nos costaba mucho elegirlo y contar por qué. Hoy me parece que lo logramos, en un ratito vamos a jugar el nuestro. Pero el primero, entonces, que Beatriz Salo recomienda es Nadie, Nada, Nunca. Primero de los libros sobre literatura argentina. ¿Otro? Otro. Vamos hacia atrás en el tiempo. 1980-1948. Este es un clásico. Un libro muy difícil de leer. Ah. Pero hay que tenerlo. Edición no es primera edición, por supuesto. Esta es la edición del Centro Editorial de América Latina. Son cuatro tomitos como estos. Ezequiel Martínez Estrada. Martínez Estrada. Sí, son 800 páginas. Pero, por otro lado, es una lectura del siglo XIX argentino. Es decir, desde la mitad del siglo XX, 1848, se lee el siglo XIX argentino. Se lee el Martín Fierro, que es la obra pivote, la obra eje del siglo XIX argentino. Con una serie de ideas. Una de las ideas que Martínez Estrada en este libro es si la Argentina se hubiera construido desde Martín Fierro y no desde Facundo, sería un país diferente. Segunda recomendación, entonces, Ezequiel Martínez Estrada. El primero de los tomos, trajo el primero, pero en rigor recomienda los cuatro, Muerte y Transfiguración de Martín Fierro. Ese ya no sé dónde se consigue. Debe haber alguna nueva edición, digamos. ¿Qué le pedimos a Beatriz? Que la verdad que tenemos el honor de que lo haya hecho. Que trajera cinco libros, que de algún modo sirven para recorrer la literatura argentina. Después vamos a hablar en minutos nada más con ella de su nuevo libro, el que después se regala a su vez a Brandoni. Tercera recomendación de Beatriz Arlo. Bueno, vamos a cosas más livianas, aunque completamente revolucionarias en la literatura argentina. Boquitas pintadas de Manuel Pueg. Livianas, uno podría decir, por la inspiración. La inspiración es el folletín, la inspiración son los tangos de Lepera, las letras de Lepera, de los tangos y canciones que canta Gardel. Pero revolucionario. No se había escrito así antes en la literatura. No se había escrito tomando estas zonas más bajas, más cotidianas de la cultura popular. Es la primera vez que se hace. Esto es Pueg el que lo hace. ¿Por qué es la primera vez? ¿Qué es lo que trae de nuevo Pueg en este libro? Porque toma esa zona de la cultura popular. El folletín, las novelas de folletín, que eran verdaderos folletitos, eran folletitos así, que se vendían por 10 centavos en 1910, 1920, y donde eran historias completamente inverosímiles, de amores extraordinarios, con muchos incestos en el medio, algo que, digamos, el teleteatro sigue, no hasta hoy, pero siguió durante mucho tiempo. La culminación del folletín en el teleteatro después de haber sido Alberto Migredi, digamos. Entonces, toma esta novela de folletín, que nunca fue considerada alta literatura, ni buena literatura, y que en realidad no era buena literatura, toma este material, toma el material de las canciones de Lepera, que canta Gardel, que son buenas canciones para su época, pero que nunca fueron consideradas gran poesía, y con eso, con esa lengua, no diciendo, miren lo que leen los otros, miren lo que escuchan los otros, sino con esa lengua, de esas canciones y de esos folletines, él escribe esta novela, la primera de sus novelas. Que sigue siendo atractiva hoy. Sigue siendo apasionante hoy. Sigue siendo apasionante hoy. Sigue siendo apasionante como lectura hoy. El que hoy todavía no leyó Puig se va a sorprender muchísimo, porque va a encontrar una serie de cosas que le resultan familiares, pero cuando vea la fecha del libro, 1969, se va a explicar por qué Puig tuvo problemas para publicar este libro. Y no problemas por la censura sexual, ni nada que este libro no provocó. Tuvo problemas porque desconcertó a los editores. Desconcertó. ¿Qué era esta literatura? Que hablaba la misma lengua de la literatura popular, de la literatura baja, digamos. Sí, 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 sí. Bueno, buenísima la explicación. Probablemente él sea más conocido hoy por El beso de la mujer alaña. Claro, porque se hizo la película y además porque son novelas posteriores. Pero, de nuevo, yo siempre pienso que si recomiendo un libro, recomiendo casi como la puerta de entrada a un autor. Claro. Entonces, por eso traje bojitas, digamos. Está buenísimo. Cuarta recomendación. Beatriz Arlo, un lujo. Cuarta recomendación. Los deberes trajo cinco libros. Primera edición también. David Viñas. David Viñas. Literatura argentina y realidad política. Primera edición de la mítica editorial de Jorge Álvarez Editor, mítica editorial de los años 60. Ese libro es una recopilación de artículos que David Viñas escribió muy joven y se publicó a mediados de los 60, cuando él todavía era un hombre muy joven. Yo diría que son las ideas más originales de la segunda mitad del siglo XX sobre la literatura argentina. Es decir, si un gran ensayista de la primera mitad del siglo XX es Martínez Estrada, las ideas de este libro de David Viñas, no de todos los libros de David Viñas, de este libro de David Viñas, son las ideas más originales de las cuales muchísimos de nosotros tomamos. Tomamos inspiración, tomamos hipótesis. En este libro David Viñas analiza a Sarmiento, pero no solamente a Sarmiento como personaje, sino analiza, por ejemplo, los viajes. ¿Cómo viajaban los hombres del siglo XIX? ¿Cómo contaban sus viajes? ¿En qué cosas se fijaban cuando viajaban? ¿Qué se compraban cuando viajaban? ¿Llevaban las cuentas de sus gastos? Los criados. Estos hombres del siglo XIX eran casi todos hombres de clase alta. ¿Qué relación tenían con los criados? ¿Cómo aparecían los criados y los sirvientes en su literatura? Amalia, la gran novela del siglo XIX. ¿Cómo era esa novela que era contra Rosas, pero que al mismo tiempo representaba Rosas y que representa el romanticismo argentino? O sea, tiene unas perspectivas muy interesantes. Yo diría que es un tipo de ensayo este, David Viñas, que podría ser leído hasta con la ayuda de un profesor, hasta en la escuela secundaria, digamos. Su escritura es muy vívida, muy actual. Está buenísimo, la verdad es que a mi compañero Eugenio le molesta que yo diga lo vendiste, pero me lo vendiste ordinariamente bien, sí, me dan muchas ganas de leerlo. Porque viste que ahora hay muchas variantes de esto que yo defino como la historia en escala humana, pero se me ocurre que con Viñas toma otra dimensión porque tiene una lectura política que sí conocí, aunque no el libro. Entonces la mezcla de la crónica... Tiene el sentido de lo concreto en lo político lo que hace Viñas, el sentido de lo concreto en lo ideológico, el sentido de lo concreto en lo literario. Tiene un sentido, una percepción de lo concreto extraordinario. Yo recuerdo una anécdota, si hay tiempo la cuento. Sí, hay, sí. Cuando él vino del exilio, la Argentina, era una Argentina que había cambiado mucho y que habían aparecido otro tipo de ricos, otro tipo de millonarios, que no eran los que se veían cuando David se fue al exilio. Entonces David se sentaba en los bares y me decía, hermanita, ¿quiénes son estos? Quería saber cuál era el origen de esa gente que llevaba esos relojes ostentosos, los vi hoy Casares, esos millonarios no llevaban esos relojes ostentosos ni esa ropa ostentosa a la cual se le iban cayendo etiquetas que después culminaron en el menemismo. Entonces David tenía ese sentido, esa pregunta siempre sobre lo concreto. Después podía hablar de la dictadura, etc. Sí, sí. ¿Quiénes son estos millonarios? ¿Quiénes son? Me encanta. Si no fuera tan buena edición, no sé si no empiezo a canjear por otros que tengo acá. Cuarto libro. ¿Cuarto o quinto? Quinto, quinto libro. Bueno, acá esto pasalo rápido, porque esta es la primera edición de un libro que marcó a la poesía argentina y que tiene un lindísimo título. Es de Oliverio Girondo. Veinte poemas para ser leídos en el tranvía. Claro que esta edición es una maravilla. ¿Qué edición es? Es la primera. Es primera edición también. De esta poesía, que es una poesía en prosa en realidad, de Oliverio Girondo, marcó, hizo un cambio fundamental en la poesía argentina, en 1925. Y este librito es la primera edición que Girondo llamaba edición tranviaria, porque costaba 20 centavos. Después había una edición grande con dibujos de él a cuatro colores, que era una edición normal. Pero esta, esta primera, era la edición tranviaria. Pero es un libro clave para la poesía argentina. Que sería un libro muy al gusto del mundo rock hoy. Absolutamente. Muy al gusto del mundo rock. Absolutamente. Bueno, y la verdad es que hay varias ediciones de este mismo libro y muchas de ellas muy baratas. El otro día estuve a propósito del programa Recorriendo Corrientes y no lee el que no quiere. No lee el que no quiere. No lee el corriente seguro. Por 12 pesos conseguís, por ejemplo, este. Seguro. En otra edición, por cierto, pero el último. El último. Este es el libro que traje para que Borges quedara representado. Se llama Borges Libros y Lecturas acaba de ser editado por la Biblioteca Nacional. Y es un trabajo fascinante que hicieron dos bibliotecarios de la Biblioteca Nacional que consistió en lo siguiente. Borges dejó como 400 libros de legado. Los dejó, los abandonó, los legó a la Biblioteca Nacional. Esos 400 libros están llenos de anotaciones del propio Borges. No tanto de comentarios de Borges, sino de que Borges copia párrafos de esos libros. Entonces, es como una guía para saber qué le interesaba a Borges de los libros que leía. Entonces, por un lado están esas anotaciones que las podés mostrar quizás. Sí. A ver. Yo busco ahora. Bueno. Pero entiendo perfectamente la idea. Por eso elegiste a representar a Borges. Que es la forma en que Borges construía su literatura. Siempre buscando citas y buscando dialogar en citas. Ahora, ese no es todo el trabajo que hicieron estos bibliotecarios, sino que el trabajo se completa con la remisión a los textos de Borges. Borges, o sea, la cita que Borges copió, las personas que hicieron este libro, cuyo nombre está acá, lo podemos citar, creo que está en portadilla. A ver. Laura Rosato y Germán Álvarez, estas personas que copiaron todas las citas que Borges copió de los libros, además, buscaron en qué cuento o poema de Borges o ensayo de Borges aparece o esa cita o un resto de esa cita. Es fantástico porque muchas veces intentando leer Borges sentimos que está hablando con otro texto que no tenemos. Efectivamente. De hecho, de ese tema hemos hablado acá con Kodama. Y que no sabemos dónde está. Claro, y que entendemos que tiene un chiste para el que entiende... Bueno, sobre 400 libros, no sobre todos los que leyó Borges, pero sobre 400 libros que son los que están en la Biblioteca Nacional. Está ese trabajo que se debe poder conseguir en la Biblioteca Nacional. En la contratapa se ven las anotaciones de Borges, mirá. Ahí está. Impresionante. Libros y lecturas sobre Borges, no de Borges, por el grado decía, pero bueno, son los libros que Beatriz eligió para atrás. Beatriz, yo te agradezco muchísimo pero no quiero dejar de preguntarte por el tuyo. Igual nosotros tenemos un momento difícil ahora. Hay que recomendar la ocasión con Beatriz Saldoca, pero es una dama que nos va a decir. Beatriz, quiero regalarle dentro de un ratito a mi otro invitado, Brandoni, este libro. La audacia y el cálculo. Sí, señor. es un libro, es un ensayo digamos urgente, está bueno para hablarlo ahora, está bueno sabiendo que es 678 y con el audio de Aníbal Fernández fresco, digo, porque hace referencias que nosotros hoy tenemos y yo quería preguntarte ¿cómo cómo venderías este si me lo tuvieras que vender? ¿Para quién es este libro? En principio para mí. ¿Vos necesitabas escribirlo? Yo necesitaba terminar de tener una idea más o menos global, digamos, sobre Kirchner y el kirchnerismo sobre el cual había escrito en los últimos tres o cuatro años mucho en los diarios. pero sentía que esas eran intervenciones periodísticas rápidas a las cuales yo había estado obligada por tal acontecimiento por otro acontecimiento por un acto por un discurso. Entonces yo quería que este libro me sirviera a mí para entender. En realidad cuando uno escribe libros uno escribe para entender uno la cuestión. No se escriben libros sobre las cosas que se saben se escriben libros sobre las cosas que no se saben para poder entenderlas. Trabajarlas, escribirlas, pensarlas. Si un libro sale bueno es porque uno logró pasar del no saber del todo a un mínimo saber. Entonces yo quería escribir para terminar de entender a Kirchner esa figura que de algún modo aunque yo soy anti-Kirchnerista o no-Kirchnerista es una figura que me atrajo mucho políticamente y también para ver el suelo cultural en el cual se desenvolvió este fenómeno. Por eso el libro no comienza con Kirchner comienza con la política en la televisión sigue por los blogs Tiene un nombre Celebrity Land Celebrity Land La política en Celebrity Land sigue por los blogs sigue por Twitter fueron semanas y meses en Twitter ya acabo de borrar todo rastro no quiero saber más nada creo por un tiempo pero pasé mucho tiempo en Twitter observando escuchando leyendo lo que allí se producía sigue por una observación respetuosa e intrigada de 678 y sobre todo de la sinergia que se produce entre el Facebook de 678 y el programa de 678 o sea que ese es el dispositivo cultural en el cual el libro se mete y es una parte importante del libro sigue con carta abierta los intelectuales de carta abierta le dieron a Kirchner una palabra clave en el conflicto del 2008 que es la palabra destituyente esa palabra no la inventó Kirchner la inventaron los de carta abierta y Kirchner la toma y la lleva a todos los palcos es una palabra que tiene la capacidad de escribir desde el lado kirchnerista la situación y luego entra realmente a Kirchner como llega desde el momento que llega el significado de esa herida en la frente que le hace un fotógrafo y luego siguiendo de manera bastante minuciosa la construcción de su personalidad política no tanto el día a día de la política aunque a veces voy al día a día de la política sino la construcción de su personalidad política está escrito en realidad para tratar de responder a algunos interrogantes que yo tenía tratar de debatir digamos con el kirchnerismo por una parte que creo que no es el único progresismo argentino es el postulado del libro tengo dudas de que sea progresismo pero sin duda no es el único progresismo argentino y también establecer de costado también un debate con un anti-kirchnerismo que no hace reconocimientos también me interesa eso no es que quiera hacer un libro ecuánime pero no hay libros ecuánimes pero quizás sea un libro reflexivo argumentado y que a mí me gustara escribir no sé si leer pero a mí es que me gusta escribirlo pese a que en general los militantes kirchneristas son muy duros a la hora de leer un material que no lo es vos de entrada te pones a aclarar eso creo que la cita que hacés en el prólogo o en el primer capítulo no recuerdo es leí en twitter me crucé con sarlo en el bondi me arruinaron el día y vos decís a mí cruzarlo con un kirchnerista no me arruina el día y de hecho yo tengo buen diálogo con ciertos intelectuales del kirchnerismo no es necesario ser anti kirchnerista furibundo ni kirchnerista furibundo yo creo que el fenómeno tiene una densidad como que vale la pena pensarlo bueno muchísimas gracias yo te pido un favor un poco para distraerte porque nos da un poco de vergüenza recomendar salir adelante tuyo y otro poco porque viene brandoni me lo dedicás para brandoni que viene el bloque que viene yo total no no es pido la dedicatoria ya sé que no es para mí